Hola y bienvenido a la sección Aprende a meditar a través de cuentos. En realidad este vídeo debía haber salido el sábado pero por contingencias es ahora que lo subo pero bueno espero que te ofrezco disculpas y espero que sepas comprender. En el vídeo anterior habíamos hablado sobre cómo aplicar el yin y yang en las relaciones interpersonales y como lo más importante de la aplicación del yin y yang en este ámbito de tu vida es tratar de ver el movimiento que el movimiento tiene que tender a la cooperación. Ahora bien la pregunta que dejamos planteada la vez pasada es y qué pasa si uno de estos elementos de la interrelación no quiere funcionar no quiere ir hacia la cooperación qué hacer entonces bueno para eso te puede ayudar un enfoque mental es decir es una herramienta mental que te puede ayudar mucho a la comprensión no solamente del yin y yang sino también aplicarlo en tu vida tanto para pensar como para mejorar tus relaciones con las demás personas entonces acompáñame hasta el final porque te voy a hablar precisamente en este vídeo de este método mental este método mental se conoce con el nombre de método del sistemismo o del enfoque sistémico es decir es un método que ayuda a la mente a disciplinarse a estructurarse sobre la base de ver todo lo que ocurre en la vida como sistemas porque en realidad la vida se puede ver en ese funcionamiento y qué cosa es un sistema es una estructura que puede ser que exista en la realidad por ejemplo como el sistema solar o puede ser que tú lo concibas en tu mente lo proyecte en tu mente una estructura en forma de sistema donde determinados elementos que se incluyen dentro del sistema y sus interrelaciones hacen que el sistema funcione con la cualidad o con el objetivo para el cual fue diseñado te voy a poner un ejemplo determinado un reloj mecánico y un reloj analógico o de cuarzo son diferentes el reloj mecánico tiene una propiedad una cualidad que hace tic tac tic tac y el reloj de cuarzo no porque porque el reloj analógico tiene determinados elementos dentro de su sistema cuyas interrelaciones hace que se produzca ese tic tac nada es responsable nadie es responsable directamente el tic tac pero si todo el andamiaje todo el engranaje del sistema es el que hace posible ese funcionamiento el reloj de cuarzo al no tener esos elementos sino otros elementos por lo tanto esa cualidad no aparece en el sistema cómo aterrizar todo eso en las relaciones interpersonales bueno supongamos que el engranaje de los elementos de una pareja por ejemplo en un matrimonio que existen dos elementos los cónyuges deben tender el funcionamiento de estos dos elementos deben tender a la cooperación como dijimos antes y cuál es el tic tac cuál es la cualidad que se debe oír en esa relación armonía paz pero además una cooperación que permita a cada uno de los cónyuges realizar sus metas sus sueños propulsarse en la vida si ese tic tac no aparece si ese tic tac no existe entonces el sistema no está funcionando con la cualidad de vida con la cualidad que todos queremos que funcione un matrimonio y eso qué quiere decir que las interrelaciones entre los elementos y los elementos mismos no están funcionando como debería ser entonces cuando yo estructuro cuando yo tengo esta comprensión de que un matrimonio yo lo puedo ver como un sistema entonces me doy cuenta que existen varias posibilidades una que los elementos no estén funcionando como tal por lo tanto antes de tratar de reajustar a la otra persona primero tengo que ver si mi funcionamiento está coadyuvando está ayudando a que el sistema funcione como debería ser y no como está funcionando porque puede ser que mi funcionamiento lo que está haciendo es entorpeciendo la posibilidad de que el sistema funcione como tal y también puede ser la del otro elemento eso se le llama en el enfoque sistémico la apertura del sistema es decir tener una comprensión tan abierta de cómo está funcionando el sistema que cuando haga falta reajustarlo entonces se reajuste te voy a poner un ejemplo para aterrizar todo esto se me dio el caso una vez de una madre que tenía una relación tóxica con su hija casi todas las conversaciones terminaban en peleas en griterías y ella necesitaba herramientas para poder lidiar con esa situación porque en realidad las relaciones iban de mal en peor entonces yo le aconseje lo siguiente entre otras cosas le aconseje lo siguiente la próxima vez porque esta señora esta cliente en vez de hablar lo que le gritaba a su hija y le aconseje la próxima vez en vez de gritarle háblale bien bajito como susurrándole para que veas cómo ella te presta atención porque la cuestión era que la hija nunca le prestaba atención a lo que ella decía cuando puso en práctica eso empezó hija tú sabes que no sé qué cosa y qué más entonces la hija asombra dijo pero mami pero qué me quieres decir qué es lo que tú me estás diciendo a ver entonces la hija le empezó a prestar atención le empezó a prestar atención la madre dijo bueno esto sí funciona y es que la el funcionamiento de un elemento del sistema puede variar puede coadyuvar a que el sistema se reestructure por completo entonces cuando hay una relación tóxica no es solamente de una sola parte que se está fomentando ese tipo de relación sino hay que ver cómo los dos elementos están funcionando para que esa relación se mantenga tóxica claro en esta apertura del sistema también hay otra cosa que tienen en cuenta supongamos que tú como elemento del sistema esté funcionando bien que estés cooperando para que el sistema funcione en armonía en paz en equilibrio pero no lo consigue porque el otro elemento no quiere en este caso no lo puedes obligar si es reacio al cambio tú puedes cambiar pero el otro elemento no quiere entonces eso quiere decir desde el punto de vista del enfoque sistémico que ese elemento no pertenece al sistema por lo tanto por muchos esfuerzos que hagas el sistema no va a funcionar como se requiere y la tercera condición de esta apertura del sistema es que supongamos que tú no quieras cambiar que la otra persona no quiera cambiar entonces qué hacer reestructurar la cualidad del sistema es decir en vez de pretender que el sistema funcione en armonía en paz en bienestar en propulsarse ambos en sus metas en la vida entonces hay que reestructurar la cualidad o la que está hecha el sistema la apertura es una función importantísima del sistema si el sistema se cierra entonces el sistema no va a funcionar no va a cambiar nunca de cualidad todo lo contrario tiende a la muerte tiende a la desaparición hay una historia muy linda con relación a esto que te quiero contar se cuenta que una flor todos los días se abría por la mañana para ser polinizada ella quería cooperar con con la naturaleza por lo tanto y esperaba que la las abejas llegaran a sus pétalos para polinizarlo pero ninguna abeja se posaba y la rosa la perdón la flor se volvía a cerrar de noche para volverse a abrir de día y eso ocurría vez tras vez una vez de noche la luna viendo la soledad de la flor y sabiendo que al otro día iba a ser en vano que se abriera porque no iba a llegar ninguna abeja polinizarla le dijo flor pero tú no te cansas de todos los días a abrirte esperando que algo venga algún insecto venga a polinizarte y no lo logras entonces la flor le dijo sí luna quizás eso pase pero si no me abro me marchito cuando tú estás en un sistema cerrado cuando no tienes apertura cuando no eres capaz ni de cambiar tú como elemento del sistema ni propiciar que la el otro elemento cambie o no reestructura la cualidad del sistema entonces tu sistema se cierra y por lo tanto tiendes a marchitar claro hay una palabra mágica en la meditación que no es una palabra es una actitud que uno debe asumir cuando esto ocurre y que te ayuda a fluir con la situación y se llama aceptación qué cosa es aceptar desde el punto de vista de la meditación significa resignarse bueno eso te propongo verlo en el próximo cuento así que te sugiero que no te pierdas el próximo cuento donde te voy a hablar precisamente de qué significa la aceptación desde el punto de vista de la meditación y cómo esto engrana en el enfoque sistémico y en el yin el yang que venimos tratando en vídeos anteriores creo que es suficiente por esta vez como siempre te sugiero que si precisas de una ayuda personalizada en el arte de meditar pues aquí debajo del vídeo te dejo el contacto donde puedes localizarme y también en los comentarios y será un placer el ayudante también como siempre te te hago tres peticiones una que si te ha gustado este vídeo por favor dale un me gusta la otra que lo compartas con la mayor cantidad de personas posibles para que se puedan beneficiar de la información y también la otra petición es que me dejes saber tus comentarios sugerencias opiniones acerca de la información que has recibido y como siempre si es primera vez que has sintonizado este canal y te ha gustado este vídeo y te has beneficiado de él y quieres seguir viajando juntos por este enigmático y maravilloso mundo de la meditación a través de cuentos entonces te invito a que te suscribas al canal le dé a la campanita de notificaciones y la cita es el sábado para seguir viajando hasta ese entonces muchísimas gracias y que la paz sea contigo